No hay charla, por eso están sumando. No hay nada. Nosotros estamos, desde que empezamos, hablando de tener un equipo de menos a más. Ya tenemos ejemplos claros de equipos que empiezan muy bien. Esta es una fase de calificación. Y en la fase decisiva viene abajo. Esto que nosotros no queremos. Queremos llegar en la fase decisiva, sin dudas, de lo que somos capaces de hacer, que estaremos listos para hacer. Entonces, ahí están los jugadores agarrando, mira, todos los equipos. Hace dos meses de trabajo, todos los equipos. Nadie logra alcanzar un nivel alto en dos meses. Aquel que logra esto corre un serio riesgo de después bajar, tener un bajón. Nosotros no queremos. Entonces, estamos tranquilos de menos a más y con el equipo paso a paso ganando la confianza necesaria.